A ver, nosotros confiamos en que esta va a ser una jornada cívica, una jornada republicana, una jornada donde todos los habitantes de nuestro territorio, donde nuestros compatriotas van a abrirle la puerta a los censistas, a esos profesionales, a esos jóvenes, a esos estudiantes, a esos miembros de organizaciones sociales que hoy día van a estar recorriendo el país precisamente para poder capturar esta información vital para mejorar la calidad de vida de todos los chilenos. Y por eso hacemos un llamado. El llamado es a que se abra la puerta, a que esas familias comprendan que esta información que nos entregan es vital para mejorar la calidad de vida de todos. Por lo tanto, el llamado es a que precisamente se abra la puerta, se conteste el cuestionario. Es importante reiterar, acá no se va a identificar personas, no se va a preguntar por el carnet de identidad de la persona. Hay una parte del cuestionario que dice nombre y apellido. Usted solamente puede dar su nombre y con eso no hay ningún problema llenar toda la información de forma tal de que podamos capturar todos los datos que necesitamos para mejorar la calidad de vida de todos. El protocolo es así. Llegan los censistas al local, tipo 9, 9 y media, salen un grupo de 10 censistas con un supervisor y cada uno, el supervisor deja cada censista en su primera vivienda y así nos aseguramos que nadie se equivoca de vivienda en su recorrido. Van a ir visitando vivienda por vivienda. Cuando hay una vivienda que está ocupada, es decir, habitada, pero con moradores ausentes, esto queda registrado en una hoja resumen del censista y cuando termina su recorrido vuelve esa vivienda. Puede ser que en ese momento sí estén las personas o puede ser que no estén. En este último caso va a dejar una citación, que es un papelito que indica pasamos por su vivienda, había moradores ausentes, e indica cómo podemos posteriormente recuperar esa información.